Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA En este video estaremos haciendo el sistema solar en Blender Es un ejercicio sinceramente muy fácil de hacer Totalmente adecuado para aquellas personas que apenas están empezando a usar el programa Entonces, si estás interesado en saber cómo se hace, acompáñanos en el siguiente video Bueno, ahora mismo me encuentro en Blender, este es nuestro punto de partida Pero antes de comenzar con nuestro ejercicio, quería recordarles este icono de acá Cualquier movimiento que yo haga con el teclado o con el mouse Lo van a ver reflejado en este ratoncito que está acá Entonces, en el caso que yo haga un movimiento y ustedes no sepan qué dice Lo van a poder ver reflejado aquí Ya una vez comentándole eso, voy a eliminar esto Para tener mi espacio totalmente despejado Entonces, aquí tengo una colección que viene por defecto A este le voy a poner Sol Y ahora voy a crear una colección nueva Que se va a llamar Planeta Recuerden que del simple hecho de que esto sea práctica No quiere decir que vamos a hacer las cosas como sea Yo siempre les he recalcado a ustedes la importancia de la organización Cuando estén desarrollando sus proyectos en Blender Entonces, vamos a darle clic aquí Clic derecho y le damos donde dice New Collection Entonces, vamos a darle doble clic sobre la colección que acabamos de crear Y esta colección se va a llamar Planetas Planetas Ok, aquí está mi colección Voy a abrir esto un poquito más para que se vea mejor Ahora bien, voy a dirigirme a la vista superior Dándole clic donde está el circulito azul Donde está la letra Z Ahora mismo me encuentro en una vista superior Y aquí en la carpeta Que es más, se las voy a compartir Para aquellas personas que quieran hacer el ejercicio Van a encontrar las imágenes de referencia Que vamos a usar para el ejercicio Y también las diferentes texturas Que vamos a estar utilizando, obviamente Entonces, primero quiero trabajar con La imagen de referencia para ubicar mis planetas Entonces, lo que voy a hacer es darle clic Y lo voy a arrastrar a Blender Lo arrastramos Y lo soltamos aquí Entonces, yo aquí tengo imagen de referencia Es más, voy a crear una nueva colección Que se va a llamar Imágenes de referencia Ok, entonces esta imagen La voy a mover para acá Y listo Entonces, ya aquí tengo Todos los planetas Que conforman mi sistema solar Y el sol Entonces, vamos a comenzar a agregarlo Entonces, voy a darle clic A esta colección Donde dice planetas Y voy a empezar agregando Los planetas Valga la redundancia Entonces, vamos a irnos aquí Donde dice agregar O sea, add Vamos donde dice mesh Y buscamos esta opción Que es para agregar esferas Recuerden que esto es una figura Los planetas tienen una figura de esfera Entonces, ya aquí tengo Ya tengo mi primera esfera Entonces, lo que voy a hacer es Darle clic derecho Y darle clic donde dice Shade Smooth Para suavizarlo Para esconder Para que no sea tan poligonal Para que sea más detallado Y también vamos a agregarle Un modificador aquí Donde está la herramienta Modificador Vamos a darle clic aquí Agregar modificador Vamos acá abajo Subdivision Surface Vamos a agregarlo Subdivision Surface Y vamos a colocar aquí Un 2 Ok, para que se vea bien Y aquí tengo una esfera Principal Entonces, esta esfera La voy a mover Para donde está ubicada La imagen de Mercurio Voy a dirigirme A la vista World Frame Para que se vea mejor Y voy a escalarlo Vamos a escalarlo con S Escalamos con S Y hacemos lo posible Para que esta esfera O sea, la figura La esfera concuerde Con la figura De la imagen De Mercurio Entonces Vamos a presionar S Y listo Podemos decir que ahí Concuerda un poco Entonces Vamos a presionar Shift Shift más D Para duplicar Y lo movemos Usando la tecla G Lo ponemos aquí Donde va Venus Entonces le damos clic aquí Para ubicarlo Y ahora vamos a escalarlo Con S Presionamos S Y movemos el cursor Hacia afuera Ok, perfecto Ya tenemos Venus Ahora vamos a hacer El planeta Tierra Shift más D Para duplicar Y movemos la esfera Le damos clic aquí Para ubicarla Y ahora escalamos Vamos a moverlo con G Y volvemos a escalar Perfecto Ahora viene Marte Entonces Shift más D Y lo ubicamos acá Y escalamos Para ubicarlo Ubicamos acá Perfecto Ahora viene Júpiter Shift más D Como este es grande Lo vamos a escalar aún más Entonces Presionamos S Y Agrandamos Ahora viene Saturno Shift más D Lo ubicamos acá Y S Para volverlo un poquito Más pequeño A nuestra esfera Ahora viene Urano Perdón Shift más D Ubicamos acá Ahora Ahora Escalamos nuevamente Y lo acomodamos con G Y ahora por último Neptuno Shift más D Y escalamos Ok Ok Perfecto Ok perfecto Nos falta nuestro Sol Que ya Iba a avanzar Y me había olvidado el Sol Entonces Vamos a coger Júpiter Shift más D Lo vamos a mover para acá Y como no está El círculo completo Vamos a asemejarlo un poco Entonces Vamos a escalarlo Lo más grande posible Hasta que más o menos Se parezca A la figura Yo en este caso Me gustaría dejarlo así Ustedes pueden ponerle El tamaño que ustedes quieran Entonces Yo ya tengo Todas mis esferas Que simbolizan los planetas Hay algo Que nos hizo falta acá Que son los anillos Tanto el de Saturno Como el de Urano Y se los dejo a lección también Si ustedes quieren Separar un poquito La distancia entre Planeta y Planeta Entonces Yo en este caso Me gustaría hacerlo Vamos a irnos aquí Al modo sólido Y Neptuno Que es el más lejano Vamos a Moverlo un poquito más para acá Urano lo mismo Esto para que no se vean Tan juntos Vamos a moverlo Un poquito más para acá Neptuno Que es el siguiente Lo realizamos para acá Más que todo esto Que son los más grandes Entonces Marte Lo movemos para acá La Tierra igual Y Venus Mercurio Si lo podemos dejar así Tal Tal como está Ahora vamos a hacer El anillo Tanto de Saturno Como de Urano Entonces Vamos a irnos a agregar Vamos a irnos Donde dice Mesh Y buscamos Círculo Aquí Vamos a darle click Y aquí está Nuestro círculo Vamos a ponerlo Ustedes No sé si ustedes Ven el círculo De color Amarillo Ese es nuestro pivote Entonces vamos a intentar Que este pivote Este en el centro De nuestra esfera Entonces me gustaría Bueno según yo Está aquí Este es el centro De la esfera Entonces vamos a escalarlo Más o menos Hasta acá Perfecto Si nos vamos al modo Perdón Estamos en el modo sólido Vamos a presionar La tecla Tab Para dirigirnos Al modo edición Y ahora presionamos La tecla F Y como pueden ver Ya ahora no solamente Está el contorno Sino que también Está la figura O sea ya le salió Una cara Entonces Vamos aquí Donde dice Seleccionar cara Y seleccionamos La cara De nuestro círculo Entonces vamos a presionar La tecla I Y vamos a mover Vamos a hacerlo nuevamente Seleccionamos nuestra cara Y presionamos La tecla I Ok No sé si logran verlo Pero acabo de crear Una cara O sea Acabo de insertar Una cara Entonces yo lo dejaría Más o menos aquí Entonces esta cara Que acabo de crear La voy a eliminar Y me va a quedar solamente Esta figura Que ustedes pueden ver acá Yo creo que Para que no nos estorbe Esta imagen La voy a mover Hacia abajo Ok Aquí está bien Entonces ya aquí Tengo el anillo De Saturno Creo que es Saturno Y Para que no se vea Tan poligonal Vamos a darle click Y vamos a agregarle Un modificador Vamos a agregarle Un subdivision surface Ok Bueno ahí más o menos Mejoró Perfecto Y ahora para Agilizar un poco Vamos a duplicar esto Y colocarlo en Urano También Pero lo que vamos a hacer aquí Es escalarlo solamente No vamos a hacerlo nuevamente Entonces Ese Para volverlo más pequeño Ok Perfecto Ahora Vamos a tratar de que Este anillo Este un poco Vamos a rotarlo Vamos a girarlo un poco Para que no se vea Tan 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 Perfecto Vamos a irnos A esta herramienta de acá Que es la de rotar Y vamos a tratar de Inclinarlo un poco Entonces Donde está la línea roja Vamos a darle click Y vamos a moverlo De esta forma Para que Para que quede así Para que sea Mejor Entonces Hacemos lo mismo acá Lo movemos para acá Y listo Perfecto Entonces Ya tenemos Nuestros planetas Tenemos El sol Y además de eso Agregamos los anillos Ahora vamos a proceder A agregar nuestras texturas